Y en más noticias, Maribel Guardia salió de su casa en la Ciudad de México, visiblemente afectada tras la repentina muerte de su único hijo, Julián Figueroa, esto para hablar con la prensa, se hizo acompañar de Imelda Garza, viuda del cantante, y bueno, luego de no haber salido de su domicilio por casi cuarenta y ocho horas, tras la muerte de su único hijo, la actriz Maribel Guardia lo hizo, y enfrentó a la prensa que se posicionó desde entonces afuera de su residencia. La cantante, perdón, el cantante y actor fue hallado muerto a los veintisiete años, la noche del pasado domingo nueve de abril, dentro de una de las habitaciones de la casa que compartía con su famosa madre. Maribel Guardia salió de su casa y habló de la muerte de su hijo. Esto fue parte de lo que habló en donde agradeció también a los mexicanos y a todo el público en general que han mandado muestras de aliento y sus condolencias también ante esta trágica noticia. Además también agradeció a la prensa quien los acompañó y que se han manifestado de forma respetuosa la mayoría de ellos hasta la llegada de esta rueda de prensa en donde, bueno, habló de cómo encontró a su hijo, por supuesto, cuánto supo de esta trágica noticia. Veamos parte de lo que mencionó a los medios de comunicación. ¿Qué le dio? Porque siempre fue incondicional con él. ¿Cuándo fue su padre? Sí, por supuesto que fue, estuvo un padre que le duró muy poco también, pero Marco fue un segundo padre para él, maravilloso, y tienen una relación increíble. Dios me bendijo con mi hijo y Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Y que huele alto a mi hijo, sé que algún día nos vamos a volver a encontrar y espero que ahora esté con su papá. Fíjate que vino, yo no le avisé a nadie, yo estaba tan en shock que yo pues no le hablé ni a mi mamá. Me sorprendió muchísimo que se apareciera tanta gente. Que llegó toda la familia Figueroa, sus tíos, sus hermanas están también ahorita, la pobreza Arelia, llegó a Laifa y viene de camino, la pobrecita, la tejanita también está aquí, que es mi hija, Ana Marcelia, de Yahvé, vino la viuda de Joan, que la quiero muchísimo, y este, todos los tíos, los primos, estuvieron en la familia Figueroa ayer que llegaron y estuve muy feliz y cuando llegó José Manuel, pues lo vi, le dije, bienvenido, esta es tu casa, Julián, sí.